Hola, ¿qué tal? Soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el pan de cada día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es una respuesta con enfoque. ¡Bienvenidos! Es muy interesante el evangelio de hoy cuando hay algunas personas que quieren seguir a Jesús, pero con peros, pero con obstáculos, pero con condiciones. Cuando yo quiero seguir al Señor, no pongo peros, no pongo obstáculos por encima de mis propias seguridades, hasta incluso por encima de algunas obligaciones filiales. El Señor los invita a un abandono total en Él, un seguimiento total en Él, una gran capacidad de enfoque. Definitivamente, quien no sabe para dónde va, llega a donde no quiere. Pidiémosle al Señor Jesús que nos regale esa gran capacidad de vocación. Lo más lindo de la vocación no es la respuesta, sino también el gran compromiso. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. 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 Gracias por ver el video.